Luego de varias horas de conversaciones y acuerdos, finalmente se eligió a las nuevas autoridades del Consejo Deliberante de la Capital. Con acuerdo entre ambos bloques partidarios, el oficialista Daniel Zelaya se convirtió en presidente, mientras que su compañero Mauricio Varela será vicepresidente primero. El Frente Cívico y Social recuperó la vicepresidencia segunda y será ocupada por el nombre del movimiento renovador José Vega. Además, se eligieron autoridades de bloques y nuevos secretarios. Pasaron 21 días de cuarto intermedio y se reanudó ayer la sesión preparatoria del Consejo Deliberante. Si bien esto preveía para la fecha de la primera sesión ordinaria de marzo, fue posible gracias a una nota que presentó el Frente Cívico y Social para que la reanudación se incluyera en el orden del día de la sesión extraordinaria. Así, se trataron en primera instancia los títulos del concejal electo Simón Hernández del Frente Cívico y Social, puestos en duda tras la impugnación que habían presentado el dirigente radical Enrique Sir y el ex concejal radical Luis Rodríguez y que fue reafirmada esta semana con una nueva presentación. La decisión final tomó varios minutos pero la Comisión de Poderes que integraron por el Frente Justicialista para la Victoria Nicolás Zabaleta, Daniel Celaya y Ariel Pedemonte y por el Frente Cívico y Social Carlos Álvarez y José Vega emitió un dictamen unánime y rechazó la impugnación. En los fundamentos los concejales explicaron que se habían basado en la sentencia que dictó el pasado miércoles el juez federal con competencia electoral Miguel Ángel Contreras en el que éste explicó que Fernández tiene domicilio en la capital y también cumple con el requisito de residencia. La jornada del Consejo Deliberante comenzó con la sesión extraordinaria que había sido convocada por el ejecutivo ayer mismo. Allí y por unanimidad los concejales aprobaron el presupuesto 2018 para el Consejo Deliberante, modificaciones al código de faltas y la liquidación de un bono extraordinario para los docentes del sistema educativo. En primera instancia el presupuesto se fijó en 122.932.552 pesos de los cuales el 92% se utilizará para el pago de sueldos. En total 112.782.162 pesos. Si bien no hubo reparos en su tratamiento, la concejal Iván Ibáñez del Frente Justicialista para la Victoria cuestionó que se haya acordado su aprobación sin ser tenida en cuenta la participación de los concejales ingresantes. Lo mismo ocurrió con el presupuesto del ejecutivo en el que no fuimos consultados y creo que nuestra opinión debía ser escuchada ya que ambos se ejecutarán en nuestra gestión expresó. En segunda instancia se aprobó el bono para el personal del sistema educativo municipal que al igual que lo obtenido por el SOEN será de 3.000 pesos y se liquidará al mismo tiempo. Al respecto percibirán el bono completo aquellos docentes que tengan 18 o más horas cátedras mientras que será proporcional para aquellos que tuvieran menos horas. Este es de carácter remunerativo, no bonificable y no acumulable.